...o dándole la palabra. Muchas gracias. Todos hemos escuchado la intervención inicial de Gras Amasiel, que explica muy a las claras los elementos fundamentales en el tema de la migración. Si me lo permiten, hablaré también de un aspecto personal. En toda mi vida siempre he creído en los procesos y las leyes, en la generación de un entorno basado en el fondo y no en la forma, en la creación de las instituciones acertadas. Quisiera comenzar rindiendo homenaje al hecho desde que fui representante especial bajo los auspicios de Kofi Annan y más recientemente participando también con la OIEM en el liderazgo sobre las temáticas migratorias, tan importante para la comunidad mundial y sobre todo con el liderazgo que usted asume, embajador Swin, como elemento central en esta nueva dinámica. Considero que estos son pasos adelante muy acertados para avanzar y lo vamos a conseguir. En 2006, pido disculpas, estoy un tanto resfriado. Decía, en 2006 se dio una situación en que no había nada en las Naciones Unidas que reuniera con eficacia una respuesta a las cuestiones de la migración y en concreto el nexo que tiene con el tema del desarrollo. El diálogo de alto nivel dio lugar así el Foro Mundial sobre la Migración y el Desarrollo, presidido por toda una serie de personajes de alta talla en distintos países. Últimamente, Turquía asume su presidencia y este diálogo ha sido una iniciativa muy positiva de colaboración entre Norte y Sur. En los primeros días no era tan productiva esta iniciativa, no era tan positiva en su orientación como lo es en la actualidad. Ahora, gracias al diálogo de alto nivel y a los distintos sucesores que encabezan este tipo de iniciativas, y gracias a la OIM, podemos entablar este diálogo mundial con distintas políticas. La cuestión de la Agenda del Desarrollo Sostenible posterior a 2015 es de vital importancia. Si bien puede parecer que es un tanto cosmética o periférica con respecto a otros temas. La presencia de la migración en el programa posterior a 2015 se decidirá dentro de un año, cuando volveremos a reunirnos en la reunión del Consejo de la OIM. Y cuán difícil o cuán bien sean nuestras deliberaciones en las próximas semanas y meses, será fundamental para ver el resultado final. Pero en un principio me da la impresión de que muchos podrían decir que quizás en las cuestiones del desarrollo, la migración no ocupa un papel protagónico, podrían decirlo. Pero la migración cambia radicalmente la vida de millones de personas en países de origen, destino y tránsito. Incluso con meramente las remesas. La incidencia de la migración tiene un efecto enorme para acabar con la pobreza abyecta en muchas partes del mundo. Y por tanto, ahora instamos a la OIM y a sus miembros, quienes hace tan solo 20 años eran unos pocos países y que ahora han alcanzado la cifra de 157 países, como se dijo hoy, a que avancen y se comprometan en avanzar hacia adelante para conseguir que la migración, el fenómeno de la migración se refleje en los objetivos de desarrollo posterior a 2015. Antiguamente, la industria del contrabando de personas era pequeña. Antes se cobraba mil dólares, por ejemplo, para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Hoy en día, un solo barco terriblemente inseguro cruzando el Mediterráneo puede hacer ganar a los delincuentes 20.000 dólares y provocar decenas de ahogados y de muertos. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro mundo de hoy. El Banco Mundial estima que si todos los migrantes internacionales se contaran juntos, serían la sexta economía más grande del mundo, produciendo 2,6 trillones de dólares. Esto muestra cómo la migración provoca la desigualdad en los países, porque a veces tienen que trabajar en situaciones muy difíciles, con bajos salarios, sino también porque los empleadores los utilizan como palanca para bajar los salarios en general. Desde el diálogo de alto nivel, ha habido grandes avances, desde el primer diálogo de alto nivel. He hablado del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, pero también estamos haciendo avances en las Naciones Unidas, la Convención sobre los Migrantes, sobre los trabajadores migrantes. Por ejemplo, la semana pasada Obama hizo una acción realmente ejecutiva. También los esfuerzos de Alemania para acoger a los migrantes e integrarlos, todos los esfuerzos que han desplegado en los últimos años. Marruecos, durante décadas, que fue realmente un promotor de la diáspora, ahora ha creado todo un sistema de gestión, lo mismo que Brasil, Filipinas, México. México sigue desempeñando un papel preponderante, como muchos otros. Pero para enmarcar dónde nos encontramos ahora, estamos en los albores de una sensibilización y concienciación mundial de que la migración no es solamente algo a lo que existe y que es un rasgo en la vida humana, sino que es algo que hay que dar de forma y conformarlo. Muchos en la comunidad de desarrollo pudieron pensar que vincular la migración al desarrollo sería una negación de elementos fundamentales del desarrollo en sí mismo. Y esto es un grave error, es un factor adicional, no algo que pudiera reducir el compromiso de recursos dedicados al desarrollo que se necesitan en el mundo. Durante nuestra historia de la raza humana, todas las personas han viajado. Los seres humanos llevan viajando siglos, milenios, sin pasaporte, cultivando vínculos sociales y económicos. Pero parece que todo eso se está abandonando en un mundo donde se está exacerbando el nacionalismo, la xenofobia, las preocupaciones por el terrorismo y los intentos de proteger ganancias económicas y sistemas socioeconómicos. Hay países desarrollados, y lo voy a decir claramente, a quienes no les gusta mencionar siquiera la palabra migración. Les preocupa utilizar este término porque aliena a algunos de sus votantes. Por eso, estos responsables políticos no nos ayudan a incluir el fenómeno de la migración como un tema de los objetivos de desarrollo posteriores a 2015. En el siglo XX y los principios del siglo XXI, han acabado con la tradición de las fronteras abiertas y la hospitalidad. Y están poniendo en duda y en peligro los intentos que se están haciendo en este sentido. En la realidad, en estos tiempos de crisis, con falta de esperanza en la economía, eso está exacerbando el nacionalismo más que nunca en la historia humana. Necesitamos que los objetivos de desarrollo expresen el fenómeno de la migración de una forma más positiva y constructiva. Y de forma modesta, sería una manera de invertir la tendencia a la que me he referido. No se trata de abrir las fronteras, no se trata de presentar un argumento para que haya más o menos migración. Los estados pueden decidir cuántas personas aceptan recibir, siempre y cuando respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional y la sensibilidad de sus propios ciudadanos y de la comunidad mundial. Se trata de cómo las personas pueden atravesar las fronteras de forma seguro. No se trata de pisotear las ganancias de la migración, sino asegurarnos de que estos migrantes están en las manos adecuadas y que trabajan en beneficio de todos, incluyendo sus países de origen. También se trata de cambiar la percepción de los migrantes, no a través de las gafas de la delincuencia, sino a través del prisma de nuestra naturaleza humana esencial, en términos de la dignidad del ciudadano y la promoción de la igualdad. Pero algún día podremos esperar que a los migrantes no se les trate como ciudadanos de segunda categoría. Esto puede llevar tiempo, pero es el momento de comenzar. Yo, reunión tras reunión, durante el periodo de mi trabajo para las Naciones Unidas, donde he oído expresiones de apoyo general sobre establecer políticas para la migración, todos los Estados miembros lo dicen. Esto se convirtió en un tipo de cooperación entre sus organismos y sus ministros, y entre sus ministros y lo que está ocurriendo en Nueva York o en Ginebra, de forma que sea lo más constructivo que debería ser. Pero con el incentivo adecuado, los gobiernos y el sector primado pueden impulsárseles a promover políticas que defendan los derechos de los trabajadores migrantes, que impidan la discriminación y que redundan en beneficio de sus sociedades y las de los países de origen de los migrantes. No se trata de promover... Por eso, perdón, el consumo de la migración ha de ser más fácil y más fluida. No es nada complicado, es el sentido común. Si miramos la importancia de las remesas de hoy en día, podríamos conseguir que el 35.000 millones de dólares más lleguen a las manos de las personas más pobres, gracias a estas remesas. Los gobiernos y los departamentos de los gobiernos han hablado ya con sus departamentos de finanzas para reducir los costes de las remesas en sus propios sistemas bancarios. Me pregunto si esto se puede potenciar. Así podríamos redirigir cientos de miles de dólares cada año para las familias más pobres del mundo. Asegurémonos que los trabajadores migrantes cuentan con los mismos derechos que otros trabajadores, pero que también reciben atención médica y oportunidades iguales para sus hijos en las escuelas. No hay razón alguna por lo que algunos estados no pueden proteger los derechos de sus trabajadores en el extranjero y otros no. No es aceptable que solo el 20% de los migrantes internacionales puedan conseguir mantener sus prestaciones sociales de seguridad social cuando vuelvan a sus países. Las han pagado estas prestaciones. Por ejemplo, algunos países como Turquía y Marruecos pueden asegurar a través de acuerdos bilaterales que el 18% de sus migrantes disfruten de estas prestaciones y de estos derechos. No se trata de hacer beneficiencias, se trata de justicia pura y dura. Y tiene mucho sentido. La migración es la prueba de la pertinencia de esta agenda post-2015 para el desarrollo. ¿Cómo puede el desarrollo sostenible del siglo XXI ignorar a la gente más importante, el actor más importante y el motor más importante del desarrollo, la migración? Dos de las voces más contundentes de este debate escribió que la agenda post-2015 para el desarrollo va a dirigir más de 700.000 millones de dólares de recursos en estos años a los objetivos que se escojan dentro de la agenda. ¿Cómo podemos no tener en cuenta la migración? En algunos de los objetivos de la agenda pueden ayudarnos a movilizar los recursos y la voluntad política para diseñar formas concretas y prácticas para reducir el coste económico y social de la migración. Puede ayudarnos a enmarcar adecuadamente la migración, no como un flagelo, sino como una estrategia para personas que viajan y abandonan sus hogares porque no tienen más remedio o porque tienen que hacerlo. El profundo conocimiento de la migración y el desarrollo reside aquí, en Ginebra, con todos los diplomáticos con experiencia y con todas las representantes permanentes que trabajan en ACNUR, en la OIM y en todas estas organizaciones. Pero las negociaciones sobre la agenda post-2015 para los desarrolladores están teniendo lugar en la ciudad de Nueva York, a 5.000 kilómetros de aquí, que no viven como nosotros en Ginebra, con la migración como un tema y un fenómeno de su vida cotidiana. Permítanme repetir lo que ha dicho el Papa Francisco, y cito, recordemos que Europa y la comunidad internacional se ocupan no solo de la economía, sino de la dignidad del ser humano. Y añadió, en cuanto a la migración, tiene que haber una responsa unificada sobre este fenómeno. No podemos permitir que el Mediterráneo se convierta en un enorme cementerio. Los barcos que atracan cada año en las costas de Europa están llenos de hombres y mujeres que forman parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Gracias. 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 Gracias.